¡Ah, cómo me gustaría que todavía existieran los dinosaurios! ¡Ah, ya sé! Voy a buscar cómo encontrar huevos de dinosaurio. ¡Hola, Eliseo! Soy el científico paleontólogo Vladimir Chutinsky de Chutimilco. Veo que tú también estás buscando huevos de dinosaurio. Y si mi radar no falla, cerca de tu ubicación hay tres huevos de dinosaurio. ¿Quieres ayudarme a encontrarlos? ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? Ok, eso esperaba. Desafortunadamente, no tengo la ubicación exacta de los huevos, pero sé que es cerca de este lugar. En este momento, acabo de enviarte tres mochilas Jenson con todo lo que necesitan para que su búsqueda sea más fácil. ¡Uy, están bien chidas! La única pista que te puedo dar es que cuando llegues a este lugar, solo tienes que seguir las paletas de colores. ¿Entendiste? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Niñas, vengan! ¡Oh, qué mochilas tan bonitas! Yo quiero esta, y yo esta. ¡Chamacas, acabo de descubrir dónde hay huevos de dinosaurio! ¿Dónde? ¡Aquí cerca de la casa! ¿Quieren ir? ¡Sí! Oigan, ¿y no vas a llevar un arma o algo? ¿Qué tal si nos aparece un dinosaurio? Pues yo voy a llevar mi resortera. Pues yo voy a llevar mi bate. Lo que ya estamos cerca es del lugar que nos dijo Vladimir Chutinsky. ¡Miren, allá está! ¡Sí, venganse y vamos! ¡Miren, allá hay una paleta! ¡Sí, es cierto! Es una paleta de las que dijo Chutinsky. Está sonando mi teléfono. ¡Es el científico! Hola, Guzmancitos. Soy yo de nuevo. Veo que han llegado al lugar que les indiqué. Y también veo que ya tienen una de las paletas. Ahora, solo les falta conseguir las otras 19. Cuando encuentren la última paleta, encontrarán los huevos de dinosaurio. ¡Oh, no! Mis radares detectan un dinosaurio gigante cerca de ustedes. Y al parecer, ¡es un T-Rex! ¡Tengan mucho cuidado, Guzmancitos! ¿Hay tiranosaurios cerca? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar las 20 paletas que nos dijo Chutinsky. ¡Allá hay una! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¿Me la pueden meter a mi mochila, por favor? ¡Allá hay otra! ¡Es mía! ¡Es mía! A esas mochilas les caben muchas cosas. ¡Miren, allá hay otra! ¡Es mía! ¿Cuántas paletas llevan, chamacas? Dos. ¿Y tú, Elizabeth? Dos. Bueno, pues yo llevo una, entonces llevamos cinco. Entonces nos faltan 15 paletas. Tenemos que apurarnos porque se ve que va a llover. ¡Miren, allá hay una paleta! No, no, espérense. No entren ahí porque está lleno de hormigas. Ya sé. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cadenita y que Elizabeth la agarre. ¿Tú? Ok, ya tenemos otra más y veo por allá que hay dos. ¡Miren, allá hay otra paleta! Ah, ya me acordé que yo tengo una cuerda. Ok, este es el plan. Yo subiré primero y les lanzaré la cuerda a ustedes para que puedan subir. ¡Sí! Ok, ya están listas. ¡Ahí les va! Con esta ya solo nos quedan cinco. ¡Ah, yo ya tengo el montón de hambre! ¿No les parece si comemos algo? ¡Ah! Chamacas, ya solo nos faltan dos paletas, pero no las encontramos. ¿Y qué tal si era una mentira de Chutinxki? Yo no creo que sea mentira porque ya llevamos 18 paletas. ¡Miren, allá hay una! Miren, creo que ya estamos muy cerca porque hay más huesos de dinosaurio y ya nos falta solo una paleta. ¡Ahí está la última paleta! ¿Pero cómo la vamos a hacer si tienes pinas? Pues tú recógenla. Ten mucho cuidado porque ¿qué tal si hay una tarántula o algo? Tú no te preocupes, chiquito. Yo soy experta. ¡El dinosaurio rey! ¡Nos coman Chutinxki! ¡Nos coman Chutinxki! Hermanitos, yo antes de que nos coma el dinosaurio quiero decirles que los quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hermano. Yo también te quiero mucho, hermanito. Aunque te pedo reyes en la noche. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chutinxki! ¡Ay! ¡Ay, Chutinxki! Nos espantaste. ¿Pero cómo se vino Chutinxki para acá? Es que yo me vine corriendo detrás de ustedes como no me quisieron traer. Yo me vine solito y los anduve a persiguirnos todo el rato. Porque yo también quería encontrar huevos de dinosaurio. ¡Ay, Chutin! ¡Nos sacaste un susto bien grande! ¡Ay, perdónenme! Yo no quería asustarlos. Miren, ¿ya vieron lo que está allá? ¡Son los huevos de dinosaurio! Hay que echarlos en mi mochila. ¡Sí! 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 Y gracias a nuestros amiguitos de Chenson por mandarnos estas hermosas mochilas. Y Guzmancitos, a ver, díganme qué fue lo que más les gustó de sus mochilas. A ver, Elizabeth, dime qué fue lo que más te gustó. A mí me gustó que está muy peludita y además tiene rueditas. ¡Ay, qué bonita! Y a ti, ¿qué fue lo que más te gustó de tu mochila, Eliseo? Que es de dinosaurio sin que le prende el ojo. Y a ti, Elise, ¿qué fue lo que más te gustó de tu mochila? Es que cuando se pone en el sol empieza a brillar de aquí. ¡Órale! ¿Y qué más? También porque le caben muchas cosas. Y pues me la voy a llevar a la escuela. ¡Perfecto! Pues Guzmancitos, hasta aquí el video de hoy. Y para los que se pregunten qué es lo que tienen los huevitos adentro, en nuestra cuenta de Instagram vamos a estar subiendo las fotitos para que vayan a seguirnos a Instagram. ¡No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!